Hola, me llamo Tess. Hoy es domingo el 30 de septiembre del 2012. Tengo 14 años. Mi cumpleaños es el 20 de febrero. Soy de Guatemala. Vivo en Marston's Mills. Me gusta bailar, leer y practicar fútbol. Yo soy baja, ojo verde y palo marrón. Mi amiga Haley es amable y baja. Adiós.